¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mis queridos Audio Gang, les habla su amigo Mesty Beats de Inadito Music Y bueno, en este video tutorial te voy a enseñar este plugin Que es la línea de Clangel, el plugin DS8C2 Este plugin que es un compresor pasivo Que le da claridad a tus voces, a tus mezclas Y bueno, es un compresor que genera suavidad Que genera esos matices suaves en las frecuencias, en las voces, en los instrumentos Y todo lo que tú quieras mezclar Ok, mi querido Audio Gang, como siempre Antes de conocer este compresor y escuchar qué es lo que hace Aquí a mano derecha, como siempre, te van a aparecer mis redes sociales Suscríbete a mi canal, deja un comentario, activa la campanita Y no te olvides, si quieres tener este plugin, este compresor muy duro Tienes que seguirme en mi cuenta de Instagram Ok, sígueme Y vamos al game, señores Entonces, por aquí tenemos este compresor El DS8C Me gusta la interfaz de acá De este compresor Es prácticamente como si fuera Es como les puedo decir Es como si fuera prácticamente Madera barnizada, algo así, ¿no? Entonces, se ve bien, se ve bonito Vemos que por acá tiene un vúmetro Small, punch, snap y cruce, ¿ok? Por acá, vemos que tiene el sidechain Para frecuencias high pass Frecuencias altas, agudas Input, output Este es el mix Prácticamente es un driver Ok Esto Sirve Para que le digas a este compresor Cuánto quieres que trabaje En lo que tú estás comprimiendo, ¿ok? 100% Al tope O quieres 50% Y allá tú lo ves, ¿ok? 3-hole como siempre Ratio Ataque Y release ¿Ok? Entonces vamos Ah, por acá Me estoy olvidando Este plugin Tiene muchísimos presets Te hace la vida más fácil Audio gun Mis soldaditos Miren esta cantidad de presets Para que ustedes puedan mezclar Sus pianos Guitarras eléctricas Sus voces Bajos Baterías Tiene plugin para micbooks Efectos Estilos Tiene Wow, wow, wow Es una ganga Este compresor Y Gratis Ya saben ya Solamente síganme en Instagram Para obtener Este compresor Brutal Diría yo Vamos a escuchar por acá Este Estos presets De baterías De baterías Drooms Y por acá Vas Droomsoft Y cambia la interfaz Interface Interfaz Como tú quieras hablarlo ¿Ok? Cuando hablamos de interfaz Es todo esto Lo de acá O sea, la carcasa Del plugin ¿Ok? En pocas palabras Vamos cambiando Oh, allá Cerró Ahí ya comprimió más Compresión Compresión A los snare Tom O sea, es muy agresivo Por aquí bajamos Oye, AudioGang ¿Tú viste este plugin? La verdad que me gusta mucho Porque al momento Tú de que vas cambiando Los presets Va cambiando también La carcasa Del plugin La interfaz ¿No? Cierto, mire Por acá le doy Y ya cambia Nuevo azul Y así sucesivamente ¿Ok? Escuchemos Los bajos Y qué bonito Cambia de color Café Celeste Un color medio amarillo No sé cómo Así como si fuera Un pantalón jean Algo así Esa textura tiene ¿Ok? Pero bueno Escuchemos por acá Y ya está Una textura Como si fuera Un cuero matizado ¿No? Ok Las voces Bueno Nos vamos a centrar Acá En este Bastrum Soft Y vamos a ir A ver Qué es lo que hace ¿Ok? Vamos a escuchar Cada perilla Qué es lo que hace Ahí Un poquito Ganancia Ahí también Y acá Y tres Por ahí Me gusta Para acá Ustedes si quieren Le pone Dos Pan ¿Ok? Lo bueno es que tiene Un Marcador Cosa que otros Fluid no tienen Y es incómodo Estar poniendo La proporción Ok El número que tú quieres Que trabaje Ese Efecto Ese Esa perilla O ese fader Entonces Este Es molesto Estar Con Con el Click Haciéndolo así Y uno quiere Ponerlo en tres Y pasa Se pasa A cuatro y medio Entonces A dos y medio Entonces es Te agarras Un click Y ya Pones en cinco Por ejemplo Pan Listo Es completo Este Fluid Me gusta Mucho Para acá Release Me gusta Y que trabaje En setenta y cinco Por ciento ¿Ok? Ahí me gusta Trabaje Por cuatro Wow Se fusionó Ahí Modo easy Imagino que Es normal Modo experto Wow Wow Esto no lo sabía Ok Este plugin La verdad Que Me sorprende Miren Es más Completo Se fusiona Acá Modo Easy Debe ser Modo Sencillo Normal Y tú le das Click ahí Acá Acá Donde se Mode Donde se Modo Y ahí se Convierte en Modo Experto Ok Y escuchemos Por acá Lo ponemos De nuevo Modo Modo Experto Normal Modo Experto Ok Bueno Ustedes lo dejan En modo Normal Donde puedan Fluir Rápido A la hora De mezclar Cualquier Cosa Ok Vamos por acá Conociendo Otros Preces Por acá Por acá Había unos Preces De Efecto Y algo Así A ver Vamos Al Mic Bus A ver Este Vamos Escuchemos Otro Otro Por acá había unos efectos Por acá Que me gustó Efectos, miren Empezó rápido Ok, mis queridos Audio Gang Vamos a botarlo En modo normal Ok, pero ya Ustedes conocieron por acá Miren, tiene lo que es Un búmetro O sea, para medir frecuencia Saturaciones Miren por acá Small Bones Snap Trunks Más agresivo Small mode Ok, mis queridos Audio Gang Entonces La verdad que me encantó Mucho este plugin Díganme si a ustedes No les encantó Este plugin El DC8 Mis queridos Audio Gang Déjenme un comentario Que yo los leo Ok Voy a leer su comentario Siempre les estoy dando me gusta Su comentario Eh, bueno Ya sabes Si quieres tener Este plugin El DC8 De Clan Sígueme en mi cuenta De Instagram Ok Y deja un comentario En este video tutorial Y suscríbete Dale me gusta A mis videos tutoriales Sígueme en todas Mis redes sociales Ok Pues nada Mis queridos Audio Gang Como siempre Eh, se los quiere Eh, aquí a mano derecha Te van a aparecer Mis redes sociales Suscríbete Sígueme en Instagram Todo Lo que es redes sociales Ok Eh Como siempre El mensaje que te doy Cuida el medio ambiente Cuida la naturaleza Cuida los ríos Cuida Los lagos Los mares No ensucies El medio ambiente No ensucies No malogres La naturaleza Mi querido Audio Gang Yo me despido Y se los quiere Pou Pou